El lanzar una copla Y en la noche llena de Andalucía En mi pecho una copla siento brotar Soleada, soleare Martinete, fe tenerá Alma de viejos cantares Que ya nadie lo recuerda Eres liria abandonado Ya no tienes quien te quiera Sola va por ese mundo Niña mía perdonará Sola va por ese mundo Niña mía perdonará En la noche andaluza recono el viento El rumbo de las hojas del palmera Y en la sombra me llegan como un lamento De una vieja guitarra el rasguear Un cantar que vuela errante Va buscando una sonanta Alguien que sienta ilucante Niña mía de mi alma Ya se fue, busca los ríos No encontró calor de nadie Va muertecita de frío Niña mía por las calles Niña mía por las calles Va muertecita de frío Niña mía por las calles Niña mía por las calles Va muertecita de frío Ay, va muertecita de frío Niña mía por las calles Niña mía por las calles Niña mía por las calles No encontró calor de nadie Gracias por ver el video